Últimamente el TikTok, sin exagerar, me ha estado mostrando decenas y decenas y decenas de servidores que tienen una modalidad que se llama VoxPVP. ¿Y en qué consisten estas modalidades y por qué son tan famosas? Les explico. Básicamente es un modo en el que todo, todo, todo está dentro de una caja. Así que si quieres comer, lo haces dentro de la caja. Si quieres pelearte con personas, lo haces dentro de la caja. Si quieres farmear, dentro de la caja. Y hablando de farmear, de eso van estas modalidades de puro, puro, puro farmeo. Dentro de la caja hay un montón de minas en las que tendrás que farmear para ir obteniendo los materiales que necesitarás para poder comprarte una espada, comida, armaduras y demás cosillas que posiblemente vayas necesitando después. Entonces, cabe mencionar que entre mejor sea la mina donde estés, vas a poder comprar o diferentes objetos o objetos mucho mejores. Obviamente esto no es tan sencillo por una simple razón. Y es que siempre habrá PVP y habrán personas detrás de ti para imposibilitarte, esa palabra existe, no lo sé, imposibilitarte el farmeo. Pero bueno, espero que con eso me haya explicado bien para que me puedan entender un poquito más durante el transcurso del video. Pero así están las cosas, estaré jugando en una modalidad que no es un box PVP como tal, bueno, en realidad sí lo es, simplemente que no está dentro de una caja. Pero funcionan de la misma exacta manera. Ay, perdónenme si los confundí un poco, pero sí, les juro que funcionan exactamente igual. Solo que este es más una isla. Entonces, aquí es donde comienza nuestra aventura. Desde un Daviale que no tiene absolutamente nada, hasta su intento por llegar a la cima. Comencé por lo mero, mero básico. Por la mina inicial, la cual te iba a dar tu primera armadura, tu primera espada y manzanas, bloques, telarañas y demás cositas que vas a necesitar para poder sobrevivir. Y sus flechas. Y telarañas. Voy a comprar más. Más. Bloques, supongo que de algo me van a servir los bloques. Esto por si me atrapan en telaraña. Y las manzanas, más manzanas, entre más manzanas mejor. Ok. Y con esto estoy más o menos listo. Estoy más o menos listo para empezar. Pero la gente está... Está acaparando las minas. No, no, no. Dejan espacio a la gente nueva. Tal vez tenga que conectarme en la madrugada para poder farmear. A ver. Voy a intentar ir a la segunda mina. A la segunda mina y... Y... Y vemos cómo está. Mi objetivo principal era ir a la mina playa. La mina playa es una mina en la que puedes conseguir una armadura mejor a la que te dan al inicio. Y ya está la otra mina. Y ya está la otra mina. Pero no, la... Acá simplemente está repleto de gente. De verdad, imposible farmear acá. Lo peor es que son de equipo. O sea, son clanes contra clanes y clanes. Y como verán... Yo... Estoy... Solo. Entonces no sé qué hacer. No sé qué hacer honestamente. Uff... Complicado, la verdad. Y si intentamos matar a este señor de acá... Lo puedo seguir... Sin ofender. Pero esa persona de aquí no parece ser muy buena. Además de que está lagueada. Y si lo mato, me chetaría de una manera increíble. Creo que lo puedo matar, ¿eh? Creo que lo puedo matar. Espero que no me lo roben. Solo espero que no me lo roben. Está muy lagueado. Está muy lagueado. Creo que lo mato. Dos golpes más y lo tengo. Dos golpes más y lo tengo. Va para abajo. No sé qué es esto de acá abajo. Aquí se puede caer al vacío. No puede ser. No. Ah, maldita sea. Se suicidó con todas las cosas. Ah, si lo hubiera matado. Le hubiera puesto telarañas. Demón. Ah. No iba a ser nada fácil comenzar en el servidor. Especialmente si no tenía un equipo. Si no tenía cosas. Pero era algo que tenía que hacer. Entonces decidí probar suerte y volver otra vez a la mina. Miren. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me acerco a la mina esta de acá? ¿Qué es lo que puedes conseguir minando esta mina de acá? A ver. ¿Puedes conseguir una armadura protección 3? Yo tengo una armadura protección 2. No es tanta diferencia. Pero la espada, honestamente, sí me interesa bastante. Entonces estaría bien que pueda farmear. Les voy a minar aquí a sus espaldas sin que me vean. En efecto, se fueron. Les fueron y así me van a permitir farmear. Parece que por ahora hay bastante paz. Hay bastante paz. Entonces puedo minar tranquilamente. Y puedo minar dos stacks. Ok. Este señor no me acaba de encerrar. Me voy a comer de una manzana. Parece que no quiere dejarme minar. Y... Ok. Ya veo. Ya veo. Ya veo lo que hacen. Y me escapo igual. Y me escapo sin muchos problemas. ¡Grandes! ¡Qué grandes! ¡Vente! Te agarro un pvp solito. ¡Vente! Sígueme, sígueme. Sígueme y te hago un pvp a ti solo. ¡Uf! Vienen dos. No sé, vienen dos. Mucho mejor equipados. Pero de igual manera me quieren llegar dos personas. ¿Saben qué? Tengo una idea, tengo una idea. Voy a ver si me siguen hasta la parte del medio y los tiro al vacío. ¡Uy! ¡Y ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Es dos personas de acá? ¡No, no! ¡Se las saben, se las saben! ¡No, se las saben! ¡La gente es miedosa! Y después de eso pensé que era mejor idea conectarme más tarde a una hora donde no hubiera tanta gente conectada para ver si así podía tener más oportunidad de poder farmear. Me acabo de conectar ahorita, no tan tarde. ¿Eh? Es casi la una de la mañana. ¿Y los enfermos siguen acá? ¿Los enfermos siguen acá? Voy a intentar mirar escondidas a ver si... A ver si a mí no me puedo sacar una espada. ¿Por qué no, hombre? Son bien atascados. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡No! ¡No! ¡No vienen! ¡No vienen! ¡No vienen! ¡Oh, sí! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! Si se viene solo me lo echo. Si se viene solo me lo rompo el güey. Pero si hasta crees, miren, ahí vienen dos. Ahí vienen dos nombres y hasta creen que van a venir solos. Me falta un diamante. Me falta un diamante nada más. ¡Ay! ¡Me estoy jugando! Ahora sí ya me están viendo, ya me están viendo. ¿Me están viendo? ¡Oh, no! ¡Oh, me llevo el... ¿Qué necesitaba? Y ahora, mientras están ahí entretenidos, escribo este comando, saco las cosas de acá y me compré la espada. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué uso me pegó a alguien! ¡Hombre! Se va a ir. ¡Ok! Ya tengo una espada buena. O sea, más o menos. Sí, ¿no? La verdad es que es bastante buena. Con esto y unas pociones, yo creo que puedo empezar a matar gente. Y justo después de esto conocí a Juanito. Juanito era una persona que me dijo que me podía echar una mano para que no estuviera solo. Entonces, con Juanito y mi espada, empezamos ahora sí con lo serio. ¿Este tipo lo mato? ¿Un flechazo? ¡Oh! ¡Se alcanza a curar! ¡Maldita sea! ¿Puedo poner bloques en el agua? No puedo poner bloques en el agua. A este señor lo tenemos. A este señor lo tenemos. Me acaban de aventar acá también. Me curo. Mi armadura todavía está bien. Además traigo dos. Por si cualquier cosa. Este señor de acá ya no tiene casco. Lo voy a intentar focusear a él. ¿Un flechazo más? ¡Uh! Lo maté. Nice. La verdad es que tenía basura. Pero bueno, nos deshicimos de uno. ¿No tiene botas? Está muerto este señor también. Nice. ¡Uy! Este señor sí venía bien equipado. Ok. Buena. Bien encerrado, bien encerrado el compadre. A puro flechazo lo vamos a acabar. Puro flechazo limpio. ¡Ah, qué listo! Mira qué listo. Su armadura. Estoy casi seguro que debe romperse pronto. No debe de dorar mucho más su armadura. No puede dorar mucho más. Bájese. Bájese. ¡Bájese! ¡Uh! No, lo salvé. No. A ver. Esperen. Antes de que se le acabe el combate. Antes de que se le acabe el combate. Vamos. ¡Murió! ¡Uy! ¡Papá! ¡Buena gorda! ¡Buena gordis! Bastante bien iba el señor, ¿eh? Bastante bien. Con esto tuve la mina de pociones libre. Una de las minas, sin exagerar, más rotas de todo el servidor. Y no lo digo por nada, sino porque tener pociones de velocidad 2, fuerza 2, hacían que pudieras literalmente matar a alguien de solo 4 espadazos. El segundo día me propuse a formar un clan. Tenía algo planeado, pero para esto necesitaba mucho dinero. Entonces tuve que estar farmeando, y farmeando, y farmeando. En efecto, ya puedo crear el clan. Entonces. ¡Eso! ¡Ya pude crear mi clan! ¡Epa! Un miembro. Pero eso va a cambiar muy pronto. Eso va a cambiar muy, muy pronto. ¡Nice! Pero eso cambió mucho más rápido de lo que pensé, ya que esa misma noche conocí a Zara. Zara estaba siendo molestada por 3 usuarios. Por lo cual me dijo que si podíamos formar un equipo. Y yo le dije que sí, y la invité al clan. Llegaron estos dos tipos a molestar. Les voy a intentar matar. No sé qué tan fuertes estén. Entonces, bueno. ¡Uy! ¡Dropea uno! ¿Uno menos? ¡Mate otro! Y maté a todos. ¡What the fuck lo que me acabo de hacer ahí! Y es que de verdad, no estaba exagerando cuando mencioné que las pociones en este servidor eran la cosa más cheta que hay. Y vaya que honestamente esta noche farmeé unas cuantas. Y también conseguí unos lingotes de nederita. Con los lingotes pues empecé a mejorar mi armadura de playa. Obviamente no era la mejor armadura, ni mucho menos. Pero era una gran mejora. Me voy a tomar mis pociones para ver si podemos matarlos a los dos. Ah, parece que estos son team, eh. Este parece que es muy malo. Este parece que es muy malo. Me llevo su kit. Me llevo su kit. Uf, pero el daño que hace este señor no es normal, eh. ¡Buena! Falta uno, no falta uno, no falta uno. Falta uno. Y... Oh, fuck. Parece que se me ha escapado. No. Nice. Sara. 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 Usted es una grande, Sara. Miren nada más lo que me acabo de conseguir. Casi dos sets de armadura. Y nada mal, eh. Nada mal, justamente nada mal. Pa, epa. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Parece que hay pelea. Y ese señor sacó una noche. Entonces supongo que debe de venir bien equipado. ¿Quieren pelear? No sé, eh. No sé si gastarme mis pociones en estos señores. Honestamente no sé si gastarme mis pociones en estos señores. Uy, parece que voy a tener que, eh. Porque se está poniendo fe a la cosa. Así que me tiró mis pociones. Este señor murió. Ah, maldita estelaraña. Iban full playa. Iban full playa. O sea, acabo de conseguir un kit full playa. Que ese no es un kit malo, eh. No es un kit malo para nada. De hecho. Y... Bueno, somos dos, entonces. Vamos a hacer... ¡Oh! ¡Ey! ¡Sampallo! ¡Compañero! ¡Para abajo! Ok, sí, tengo unas pociones. Y con las pociones... De... Dos golpes lo mato. ¡Ah! ¡Maldita sea! Es bueno el tipo. Es bueno. Ah, me gasté la perla para ver si lo podía matar ahí rápido. Pero... ¡Vaye! Y finalmente esa noche la terminé farmeando aún más pociones. Porque muy seguramente, muy seguramente, las iba a necesitar. Había formado el clan con una intención. Y era que el tercer día iba a empezar a aprender directo para invitarlos a todos ustedes a que me echaran una manita. Pero obviamente, muchas de estas personas jamás habían jugado en el servidor y no tenían nada, nada, nada de cosas. Igualmente, siendo varios, yo creo que podíamos conseguir algo. ¿Ya estamos todos? ¿Hay alguien falta? ¿Podemos ir a poción o podemos ir a la playa? En la playa pueden conseguir una armadura protección 3, pero no sé si quieran mejores pociones. ¿Ustedes qué dicen? ¿Pociones o playa? ¿Cuál de las dos minas quieren dominar? Yo los llevo. Me van siguiendo, ¿eh? Poción, poción. Ok. ¿Listos, pues? ¿Listos? Bueno, parece que estamos todos, ¿verdad? ¿No falta nadie? Vamos, vamos, vamos. Fíjame para acá abajo. Vamos a brincar por aquí. Y los llevo a la mina de poción. ¡Eso! ¡Eso está chingada! Miren, no hay nadie en la mina de pociones. Vamos a quedarnos aquí y farmear. Miren, ahí viene alguien. Vamos a matar a este pobre alma. ¡Vamos a matar a esta pobre alma! Bueno, este ya está muerto. Ahí, por si alguien quiere esas cosas, pues... Es una armadura normal, supongo. ¡Flechazos! ¡Cum! Buena, 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 buena. Les digo... ¿Quieren quedarse aquí o quieren intentar ir a cazar gente? Hay cot playa. ¡Ah, sí es cierto! Hay un cot playa. ¿Quieren ir al cot? Vamos al cot, ¿eh? Somos un montón. Tal vez podemos ganar. ¿Sí saben qué? Vamos al cot. Vamos al cot. Síganme, 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 síganme. Vengan, 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 vengan. Acá sí va a haber mucha gente. Y hay alguien con rango mega capturando el cot. Vean. Acá sí hay gente equipada. Espero que estén listos para esto, ¿eh? Espero que estén listos para esto. Intente focusear a una sola persona. Acabo de dropear a alguien. Acabo de dropear a alguien aquí, cheto. Para que agarren cosas acá, donde estoy. Tengan cuidado porque literalmente los pueden dropear. Y alguien se está tomando pociones. Tengan mucho cuidado con la gente que se toma pociones, ¿eh? Buena. Tengan cuidado con el que tiene rango mega. El que tiene rango mega viene súper equipado. Oh, baja mucho. A ver. Vente para acá, Jeremy, si puedes. Sí, vente para acá, vente para acá. Que acá cualquier cosa los lanzamos al vacío a los tipos. Oh, hace mucho daño. Hace mucho daño. Ok, estamos en muchos problemas. No importa, si morimos, nos equipamos otra vez. Es que vean el daño que hacen estos tipos. Haciendo una exageración de daño, no importa. Estaba claro que no iba a hacer esto nada fácil. Porque no nos estamos enfrentando a cualquier persona del servidor. Sino a las personas literalmente más fuertes del server. Sumado a que el servidor honestamente es bastante pay to win. Teniendo unos kits bastante fuertes. Y cosas como de que ellos pueden reparar. Pero tú no puedes al menos de que farmees por mil horas. Etcétera, etcétera. Pero bueno, este es un problema que he visto en la mayoría de Vox PvP. Y es algo de las razones por las que personalmente no me terminan de encantar. Pero, hey, nosotros no tenemos nada que perder. Así que nos equipamos y volvimos otra vez. Esquivean. Vean el daño que le hacemos. Vean el daño que le hacemos. Vean el daño que le hacemos a este señor. Denle con flechas, denle con flechas. Si está en ese lado, denle con flechas. ¡Bueno! Enciérrenlo. No lo dejen escapar. Póngale muchas telarañas. Si ven que se va para un lado, póngale telarañas y que no se escape. Ah, ya se fue. ¡No, jovene! Es que no le hago nada. Y eso que yo veo bien equipado, ¿eh? Les digo, si se mueren, vuélvanse a venir para acá. Se acaba de comer otra noche el tipo. Lanzó una perla, lanzó una perla para afuera. No, es que están rotos. Cuidado, tropea uno. ¿Y? ¿Y? Es que no le hago nada. Supongo que porque tiene un montón de noche el tipo. ¿Qué? ¿Cuántos siguen vivos? ¿Cuántos siguen acá conmigo? ¿Cuántos sobrevivieron a la guerra? ¡Oh! ¿De dónde llegó este señor? Vénganse para abajo, vénganse para abajo. Los tiramos, los tiramos. Los tiramos al vacío, los tiramos al vacío. Sí, sí, vénganse para acá, vénganse para acá. Eh, ¿por qué el juego se me está atrapando? Vénganse, güeyes. Me los tiro al vacío a todos. ¡Una pelea de sumo! ¡Una pelea de sumo! Sumo, sumo, sumo. ¡Eso, eso, eso al varado! ¡Eso al varado! ¡Uy! Casi lo mato, casi lo mato, casi lo mato. ¡Lo maté, lo maté! Ok, acabo de... Eh, no sé qué cosas agarré. Agarré una armadura de protección rota. Una armadura de protección rota. Acaba de conseguir ahí. Bueno, sale la espada, pero no importa. Ya es bastante. Ahorita me voy a tener que escapar porque mi armadura se está rompiendo. Entonces, misión escape. Misión escape. Matamos a uno, matamos a uno. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡En el tres menos uno! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y para el spawn le voy. Pero es que vean la espada que tiene este señor. Vean esta espada que tiene este señor. ¡Filo siete! ¡Filo siete! Tiene uno de los señores que nos ha... No, no se nos ve, ve. Y hay que quedarnos casi en el centro para no separarnos mucho. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Listos! ¡Vámonos! Si alguien falta, se viene acá al centro. Es que vean lo que le baja. Ni siquiera le bajamos absolutamente nada a este señor. ¿Él le estoy bajando? ¿Él le estoy bajando vida? Dios mío, lo que aguanta este señor... Ah, se me caerán las pasiones. Que de verdad, lo que aguanta es absurdo. Uh, le bajé bastante vida, ¿eh? Tuvo que tirar perla. Ah, el Sebas, al Sebas, al Sebas, al Sebas. El Sebas no está tan bien equipado. Al Sebas lo matamos rápido. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Yo me encargo, yo me encargo del Sebas. Buena, ahí agarren sus cosas. Los que puedan. Buena, buena, gente. Buena, buena. Ahí vienen, ahí vienen más personas. Vénganse, vénganse. Todos intenten escaparse y vámonos al centro. Oh, baja mucho, baja mucho, baja mucho. Vámonos al centro. Todos los que puedan, por favor, vénganse para acá. Si se mueren, se vienen con el kit inicial y vienen para acá. Dale al barrado, dale al barrado. Corre al barrado, corre, 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 corre. Y aquí te cubro. Ahí vienen todos. Y ya saben, la misión es intentar tirarlos al vacío. O nos tiran a nosotros, o nos los tiramos a ellos. Pero nosotros no tenemos nada que perder. Entonces da igual. Tengan mucho cuidado con el Wisex porque es el que tiene la armadura. Digo, la espada más rota del juego. En efecto. Uy, güey. Uy, güey. El daño que me hace. No van a querer venirse. No van a querer venirse. ¡Aguanten! ¡Aguanten! Sean fuertes y aguanten. Ya me quedé sin perlas. Y cuando se descuiden podemos matar a uno. ¿Quién es este? ¡Oh, no! Me encerró. Estoy muerto. Creo que estoy muerto. Estaré muerto posiblemente porque estos hacen mucho daño. Van el daño que hacen. Van el daño que hacen. Es absurdo. ¡Oh! Son cuatro, son cuatro, son cuatro. ¡Oh, no! ¡Estoy muerto! ¡Oh, no! Ayuda, ayuda, gente. A ver, me voy a intentar ir para allá. Me voy a intentar ir para allá. Me voy a intentar ir para allá. Y, 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 y. Hacen mucho daño, hacen mucho daño, hacen mucho daño, hacen mucho daño. Hacen demasiado daño. Estoy muerto. Me voy despidiendo, gente. ¿Quién es el que me está pegando? ¿Quién es el que me está pegando? Vean la espada con la que me voy a morir. Vean la espada con la que me voy a morir. ¡Estoy muerto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Esperen, estoy grabando esto. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ay, shi! ¡Su madre! ¿Con qué me mataron? Con una filo seis me acaban de matar. Con una filo seis me acaban de matar. ¡Ay, Dios! Bueno, estaba bien, estaba bien. GG, GG. Y después de esto no quedó más que tomarnos una foto todos juntos, desde aliados, enemigos, todos, pero estos malditos no me dejaron tomar una maldita foto bien porque se seguían atravesando la cámara. Pero de cualquier manera, si quieres participar en este tipo de cosas, te recomiendo que me sigas en Twitch. Y muchísimas gracias a todos los que me ayudaron en este video, a todos los que se unieron al directo, se unieron al servidor. La verdad es que sí, agradece un montón su apoyo y, bueno, recuerden que los quiero mucho. Y si me pueden ayudar con un like, un comentario, suscribiéndose, lo que sea, se los agradecería aún más. Pero de cualquier manera, muchas gracias por ver. Y chau, chau, gente. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!